Los días de Óscar Aponte comienzan a las 7 de la mañana en un consejo de redacción donde se define la agenda de noticias para el periódico Radar y la revista Vida. Revista Vida es una revista que ha estado en el valle, en el eje cafetero, durante 5 años y nuestro objetivo es posicionarlo aquí. El periódico Radar lleva 10 años publicándose también en el eje cafetero, en el valle. Y actualmente lo vamos a traer aquí a Bogotá. Alterna su trabajo como empresario con sus clases virtuales. Cursa noveno semestre de Administración de Empresas en el Poli. Me siento muy contento en el Politécnico. Estudié presencial en el año 91 y me motivé fuertemente para estudiar en el Politécnico. Estoy cursando ya el noveno y estoy terminando la carrera de Administración de Empresas. Mi experiencia ha sido excelente porque, primero, tengo tiempo para trabajar en mi empresa y, segundo, veo que virtualmente nos da muchas herramientas importantes. Según Oscar, el secreto de ser exitoso está en la perseverancia. En el caso de Aponte es una prueba más de que sí es posible trabajar y estudiar a la vez. Aún más si se cuenta con un firme aliado como el Politécnico Gran Colombiano. Gracias por ver el video.